Yo tranquilo, ey, déjate explico Timón y Pumba se juntaron, se hizo el caco una matada Shaggy y Scooby-Doo pa' ver a qué fantasma atrapan Toma estás solito porque Jerry se le escapa Y nosotros nos juntamos pa' hacerte mover las palas Timón y Pumba Voy a protegerte, juro nadie va a tocarte Porque tienen que matarme Antes de que le hagan algo a mi bebé A mi bebé no la toca a nadie Gero Gero Pum se la Pumbala Pumbala Acala de valer Pumbala Acala de valer Pum se la Pumbala Pumbala Acala de valer Acala de valer Loacca vine de valer Pum se la Pumbala Pumbala Acala de valer No, 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 no I wanna f*** Get him broken hearted Car, car, car Car, car, car ¡Suscríbete al canal!